Hola, bienvenidos al nuevo podcast técnico de Microsive. En esta ocasión trataremos tres diferentes opciones para validar CFDs. La primera opción que veremos es el validador del SAT, el cual podemos encontrar en el portal del SAT. Una vez dentro del validador, es necesario seleccionar las diferentes opciones de la herramienta, excepto la opción para recuperar el CSD, ya que esta opción es solamente para los comprobantes que no incluyen el certificado. En el caso de los archivos generados desde Microsive, estos ya contienen el certificado. El siguiente paso es cargar el archivo que vamos a validar, dando clic en el botón Cargar y seleccionando el archivo que queremos validar. Se inicia el proceso y solo sería necesario esperar a que se muestre el resultado. Cabe mencionar que este validador solo verifica estructura, no verifica el contenido o los valores incluidos en el XML. Una vez que esté listo el resultado, los datos destacables son los referentes a la estructura y al sello. La segunda opción que presentamos es la herramienta de Valida CFD. Para descargarla, es necesario entrar a la página y seguir el proceso de instalación de este programa. Esta brinda información detallada y hace una verificación tanto de estructura como de contenido. Una vez dentro del validador, para agregar el XML a validar, solo se requiere arrastrar el archivo hacia la ventana de la herramienta. Para realizar la validación, dar clic en el archivo. Esperamos el resultado. A continuación, cargamos un archivo con error para mostrar de qué forma podemos identificar el problema. En este caso, la herramienta nos indica que tenemos un error en el sello y nos muestra el mensaje de error en el certificado. Si validamos este mismo archivo en el validador del SAT, obtenemos el mismo mensaje de error. El siguiente ejemplo de error es de un archivo donde no concuerdan las cantidades indicadas, por lo que los totales no coinciden con lo que está definido en el archivo. Dentro de nuestros sistemas de compras y cuentas por pagar, tenemos la opción de cargar y validar el XML que nos entrega el proveedor. Para acceder a esta funcionalidad, en la pestaña de captura de compras, vamos a la pestaña CFD y luego a la pestaña de XML, donde nos permite anexar el archivo. Este proceso también realiza una validación del archivo XML, permitiendo así comprobar que el documento que nos entrega el proveedor cumple con todas las reglas establecidas por el SAT. Estas opciones son las más prácticas para llevar a cabo sus validaciones. Agradecemos que nos hayan acompañado en este podcast técnico de MicroSign.